Noticiero Hola a todos, esto es Noticiero y les damos la bienvenida a un nuevo fin de semana cargado de noticias del ayer que probablemente no tengan relevancia alguna en el mañana. Somos Pablo Rosas. Y Pepa Duarte. Y rápidamente arrancamos con el tema que sin duda ha sido el más sonado de la semana. Esto es, los terribles ataques terroristas que se vivieron en París. Como no podría haber sido de otro modo, los peruanos reaccionamos ante esta tragedia centrándonos en el aspecto más intrascendente y tonto posible. El de debatir si deberíamos haber puesto o no la banderita de Francia en nuestra foto de perfil de Facebook. De todos modos es importante señalar que el tema de la banderita quedó zanjado unos días después cuando un recordado personaje de la dictadura fujimorista dejó en claro que así te pongas o no te pongas la banderita en tu perfil no vas a dejar de ser quien eres. Gracias, Vladimiro Montesinos Torres, por esta gran lección. Te la debemos. Pero también hubo buenas noticias, como la celebración del Día Mundial de los Récords Guinness, en el que se batieron varias marcas, como el número de velas prendidas que una persona puede sujetar en su boca de manera simultánea, 15, y los segundos que un basquetbolista puede hacer girar un balón sobre su nariz, 7,7. También se rompieron récords como la estacionada en paralelo más estrecha de la historia o la carrera en cuatro patas más rápida. Pero quien sin duda se llevó el show fue Otto el Bulldog, quien se dio maña para batir el récord de atravesar entre las piernas de 30 personas subido en un skate. Nada más y nada menos que en el malecón de Miraflores, Lima, Perú. Realmente un orgullo nacional. Y es una pena, verdaderamente, que la mayoría de nuestros políticos no estén a la altura de nuestras mascotas. Y no, Kenji. Haber bailado el Gangnam Style en el Grand Show no te va a salvar de esta. Cambiando de tema, para aquellos que cambian de smartphone todos los meses innecesariamente, les contamos que ha salido una línea exclusiva del iPhone 6S que nos recuerda a cómo eran las computadoras Apple en los 80s, con su plástico blanco y el logo de la manzana en versión arcoiris. Los precios de estos teléfonos ochenteros llegan a los 1.900 dólares. Es decir, más o menos unos 3.000 megatrillones de intis o 4.750.000 bolsas de leche en sí. Gracias, Alan. Y pasamos ahora a una noticia de relevancia nacional, porque un último Ampay ha revelado quién sería la última conquista del ex guerrero Nicola Porchela. Y se trata nada más y nada menos que de la... de la modelo. Pablo, ¿te pasa algo? He tenido una sensación extraña, como de culpa, por estar hablando de un don nadie, pegalón. En vez de estar invirtiendo este poco tiempo que tenemos para explicar a las cinco personas que nos ven la diferencia entre chiíes y suníes, o que el Estado Islámico no es un país, sino una organización terrorista, o que todo este tema en Medio Oriente tiene mucho que ver con que a lo largo de la historia las grandes potencias han querido controlar el territorio sirio para tener el dominio del petróleo. ¿Qué me está pasando, Pepa? Tranquilo, Pablo. Eso que estás sintiendo se llama cargo de conciencia. Y le ocurre a nueve de cada diez periodistas de nuestro país que ingresan a formar parte de esta labor queriendo cambiar el mundo. Y sin embargo, terminan hablando de esto es guerra o de combate. Pero no te preocupes. Hay algo que puede ayudarte. Helo aquí. Eso. ¿Y por qué pasa eso, Pepa? Porque a nadie le importa. Y por eso vamos a tener la segunda vuelta que vamos a tener. Gracias, Perú. Nos la hiciste una vez más. Y como castigo no les vamos a contar con quién está saliendo Nicola Porchela. Felizmente, yo ya sé. Pablo, cállate. Adiós. ¡Gracias!